Algo increíble que sucede en la cruz es que el mismo Dios que creó el agua de todo el mundo, que nos dio los ríos, que nos dio los mares, cuando estaba en la cruz, Él pronunció estas palabras, Tengo sed, pero el ser humano le dio vinagre. Pero el hecho de que Jesús haya pronunciado estas palabras, Tengo sed, a mí me hace pensar en dos cosas. Primero, que Jesús, aún siendo Dios, Él asumió toda la naturaleza de un ser humano con todas sus limitaciones, y esto lo hizo por amor y también para darnos ejemplo a nosotros de humildad, de muchas veces renunciar a nuestras comodidades por el bienestar de alguien más. Y segundo, que lo paradójico de esta historia es que el mismo Dios que dijo, Tengo sed, es el único que puede satisfacer en nosotros nuestra sed espiritual. Todos tenemos sed espiritual y Jesús es la fuente de agua viva. Y Él dijo, El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.